Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Los Oceanos, yo soy Adi por si no me conocen y hoy les voy a hacer un video super especial porque una de ustedes me lo pidió, Karina Aron le gustó este maquillaje que usé en el video de camiseta destrozada que es un hazlo tu mismo y lo voy a dejar aquí y también lo dejo al final del video para que lo puedan presionar si gustan verlo. El maquillaje es perfecto para el otoño, si gustan saber como lo hice, solo sigan mirando. Vamos a empezar con aplicando la prebase de ojos, estoy usando el NYX HD Concealer y voy a difuminar el corrector con una brocha de e.l.f. Y para sellar el corrector vamos a usar la paleta de Kat Von D y voy a usar este. Y para el look completo vamos a usar la paleta de Tarte, la Tarte Let in Bloom, esta paleta es mi favorita. Lo único que odio es que cuando se las enseño como ese espejo se mira como muy raro. Siento que me están borcando con esta cosa. Voy a aplicar esta sombra que tiene como un tono, es casi una sombra blanca y la voy a aplicar aquí debajo de la ceja. Y ahora vamos a seguir con la sombra de transición para que todo se difumine súper súper bien. Voy a usar este tono café bajito que es como la típica sombra de transición. Voy a usar una brocha para difuminar, como esta. ¡Oh my god! Se me olvidó por completo que para este look voy a ponerme cinta en las esquinas. Vamos a ponerlo en la mano y removerlo para que no se esté tan pregostioso porque esta área es súper delicada. Vamos a aplicarlo empezando por esta esquina del ojo y terminando con esta esquina donde termina la ceja. Y vamos a seguir aplicando la sombra de transición. Hago este paso de aplicar la cinta porque va a ayudar que esta parte esté súper limpia. Y además también ayuda con el delineado que les voy a mostrar en un ratito. Y voy a retocar esta parte de nuevo con la misma sombra blanca y seguir difuminando la sombra de transición. Con una brocha limpia sin producto voy a difuminarlo aún más. Ahora voy a aplicar esta sombra. Esta es una brocha un poquito más chica pero todavía es una brocha difuminadora. Esta es la que estábamos usando anteriormente pero voy a aplicar esta para concentrar el producto un poquito más. Concentrándola en la cuenca. Y regresando con la otra brocha para difuminar todo. Estoy concentrando la mayoría de la sombra en la esquina. Ahora con esta brocha voy a aplicar la sombra más oscura. Estoy aplicando el producto en el párpado móvil. Estamos aplicando la mayoría del producto aquí. Y lentamente vamos a ir aplicando menos y menos para que sea mucho más fácil difuminar aquí en esta área. Ahora voy a cambiar a esta brocha y voy a difuminar las dos sombras. No apliqué más productos. Solo estoy usando el producto que ya tenía. Con este look todo 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 es cuestión de difuminar. Y ahora vamos a seguir al delineado. Y voy a usar este de NYC. Y ahora vamos a seguir usando la cinta como guía. Y ahora vamos a seguir usando la cinta. Vuelve la sombra de Monterrey. Primer limpio. Ok, ya acabé los dos ojos. Y voy a remover porque se me cayó poquito de la sombra. Abajo y lo voy a quitar con un cotonete. Y mi desmaquillante de Biotherma que ya casi se me acaba. Es mi favorito. Ya lo he mencionado en los videos de favoritos Ya compré otra botella de desmaquillante Y se mira parecida y dije Tal vez quieren hacer como una copia Una imitación de este de Bioderma Es de una marca que se llama Daylogic No sé, nunca había escuchado esa marca Y dije, oh tal vez quieren hacer como la imitación de Bioderma Y nada que ver, nada que ver Voy a aplicar mi prebase de Neutrogena Que es como para prevenir la grasa Esa solamente la aplico como en la zona T Y en mis cachetes Cuando aplico mi base me gusta aplicarla con esta bronca Y después difuminarlo con una esponja Me encanta esta esponja de Real Techniques Ya tengo casi un año que no compro la Beauty Blender Que antes me fascinaba Pero por el precio esta es perfecta 5 dólares comparada a 20 es como una diferencia drástica Antes esta era mi base favorita, la de MAC Pero en verdad me gusta más la de Maloney Es mucho como Es mucho, mucho, mucho mejor La cobertura, la de Maloney es increíble Ok, yo sé que las bases de MAC son conocidas como Todos saben que tienen muchísima cobertura Pero me estoy aplicando muchas capas Porque siento que la cobertura no es suficiente Porque estoy tan acostumbrada a la cobertura de Maloney Ya sé que ya hablan mucho de esa base Pero es que ahora que estoy usando una base diferente Noto que en verdad la de Maloney Es mi favorita Voy a aplicar este corrector que es el Glamouflage Y este es de la marca Heart Candy La encuentro en la Walmart Me encanta la cobertura de este Pero no me gusta el tono Me gusta los que mis correctores tengan un tono amarillo No sé por qué Entonces lo voy a combinar con el corrector de Next HD Porque este tiene un tono amarillo que me encanta Pero no, como pueden ver Pero no tiene la cobertura que me gusta Tiene una cobertura súper, súper livianita Y de una vez Y vamos a difuminar con una esponja de Real Techniques Voy a aplicar este polvo Que es de la paleta Kat Von D Lo voy a usar para sellar donde aplique el corrector No se te olvide de sellar el resto de tu rostro El resto de tu rostro Voy a usar el polvo de Cody Erspun Es un polvo transluso Voy a usar esta misma paleta Y este bronceador Y saben qué Con esa misma broncha que apliqué la base No la voy a aplicar más Pero lo voy a usar para limpiar aquí abajito Y ya nos da ese efecto como que Un contorno súper marcado Y antes de que se me olvide Voy a terminar los ojos Voy a utilizar esta sombra Y la voy a difuminar con una brocha más grande Y después con una brocha más precisa Voy a aplicar este color más oscuro Que es el que apliqué en el párpado móvil Y solo lo voy a concentrar en la espina del ojo Y volverlo a difuminar Estoy aplicando el delineador Que es como en crema De la marca AUF Y no piensen porque sea una marca Económica O porque sea AUF Que no funciona Porque en serio Me encanta este Ahora voy a enchinar las pestañas Y voy a aplicar mi rimen Que no lo cambio por el mundo Es este de L'Oreal Telescopic Ahora voy a aplicar mi próximo rimen Es el L'Oreal Voluminous Butterfly Voy a aplicar el iluminador De Becca en Champagne Pop Ya tenía rato que no usaba este Y es porque se me quebró Pero obviamente todavía lo puedo seguir usando Pero es como que Este era mi favorito antes Y por último Voy a usar el labial Que se seca mate De Anastasia Beverly Hills Que estoy completamente enamorada De esta marca En el siguiente como que No tienes un labial que se seca mate Porque ya saben que los que se secan mate Son súper resecos Pero obviamente todavía es poquito reseco Pero nada que ver con los otros que he probado Me encanta este color Es como el típico que siempre uso Como el típico cafecito nude Es como más como parece como de cemento Tiene como muchos tonos gris Bueno chicos este es el resultado Espero que les guste Espero que hayan disfrutado de este video No se les olvide comentar Porque en serio me encanta leer los comentarios Cada vez que me llega un comentario Estoy súper feliz de contestarlo Y me encanta En serio me encanta platicar con ustedes Es algo que me gusta hacer Y entonces no se les olvide Dejarme un comentario Para poder platicar con ustedes No se les olvide darle like Si les gustó Suscribirse Si no lo han hecho Porque cada vez tenemos más amigas Y amigos Y eso nos hace súper súper feliz Nos saben lo que significa para nosotros Y también les dejamos nuestras redes sociales Están abajo en la caja de descripción Bueno eso es todo por hoy Ya saben que yo subo videos cada jueves Cada jueves yo estoy aquí con ustedes Haciéndoles un video diferente No siempre es de maquillaje A veces son DIYs Y lo que se me ocurra Entonces nos vemos el próximo jueves ¡Mua!